Ángel Centurión nació el 11 de abril, le diagnosticaron una cardiopatía congénita, tiene que hacer una interconsulta en el hospital Garrahan y su familia necesita recursos económicos para realizar ese viaje, por eso vamos a tomar contacto con Rubén Jiménez, que es el abuelo de Ángel. Rubén, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Bien Gisela, muy bien, gracias de obvio. Bueno, cuéntenos cuál es la situación y qué es lo que están necesitando. Bueno, Ángel, mirá, escuchar el nombre, Ángel Diego Lionel, si están necesitando ayuda, porque él nació hace 27 días, más o menos, y nació con una malformación congénita en el corazón y está necesitando una intervención quirúrgica en el Garrahan, pero antes de esto tiene que hacerse una interconsulta para que lo vayan conociendo los médicos allá en el Garrahan, en Buenos Aires. Y así que ellos están juntando, haciendo beneficio para poder, o sea, acostar un poquito los gastos que se le van a ocasionar en Buenos Aires. En el caso este, mi nieto tiene que viajar la madre, vio, pero con la sondita que él tiene puesta en la nariz y todo lo que le ocasiona todo esto, para ella sola le va a ser muy difícil, entonces va a viajar el marido con ella. Y el marido en estos días ha quedado sin trabajo, lo dejaron sin trabajo y me estábamos haciendo rifas y sorteos para poder juntar fondos y todo eso va a un CBU, que creo que se lo mandó mi hija a ustedes ahí para que lo difundan. Y todo lo juntado es todo para el nene. Tal cual, o sea, acá lo que se necesita es el dinero para que su papá pueda acompañar a la mamá, después en el hospital obviamente la atención va a estar garantizada, el tema es que hay que ir a estar allá y acompañar y hacer el viaje, ¿no?, con todo lo que eso implica. O sea, lo que necesitan son recursos económicos, también estamos compartiendo un número de teléfono, 342-567-6745, porque encima se quedó sin trabajo su papá. Se quedó sin trabajo, sí. Él, el nene cuando nació, él pidió permiso para no ir a trabajar y en el trabajo no lo llamaron nunca más. O sea que obraron de una forma muy mala, lo veo así. Pero ahora sí se necesita esos fondos para poder viajar, pero todos lo estamos costeando a base de hacer sorteos, todas esas cosas. No se puede juntar lo suficiente, por eso solicitamos la ayuda de la teleaudiencia de TRF Santa Fe. Bárbaro Rubén, te agradecemos mucho, sabemos lo que significa siempre cuando hay un bebé en la familia, la llegada de un bebé, la emoción, la alegría, pero en este caso también la necesidad de que reciba la atención médica que corresponde. Además, se llama Diego Lionel, entendemos que hay fanatismo, ¿no?, y que había mucha expectativa por su llegada. Sí, la verdad que sí. Rubén, le mando un abrazo grande. Es un ángel que está con nosotros y nosotros también queríamos darles una mano. Ojalá que la gente los pueda ayudar. Estamos también compartiendo el CBU, el ALIAS, y tenemos, por supuesto, toda la información para aquellos que quieran sumarse con esta colecta para que el papá y la mamá de Ángel Centurión puedan viajar ahora nomás, en unos días, a fines de mayo, para esta interconsulta en el Hospital Garrahan. Le mando un abrazo grande. Sí, ahora, muchas gracias, Gisela. Sí, ahora el 23 ya tienen que viajar para la interconsulta y en julio a lo mejor los llegan a operar. Le mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, Gisela. Un abrazo también. Que tenga buen día y saludos a los papás de Ángelito Centurión. Vamos a ver si podemos colaborar todos, darles una mano. El 23 de mayo es la interconsulta en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.